Como la ternura de una flor y el cantar de un ruiseñor Así eres tú, así es tu voz, Madre mía Hoy es un día muy especial porque quiero recordar lo que has sido tú en mi caminar, Madre mía Traiste a mis ojos la luz con gran esfuerzo y dolor Y en todos mis años recuerdo tus manos me dieron afecto y calor Mis pasos siguieron tus pies, nunca me dejaste caer Guiaste mi vida, solo tú, Madre mía